Hola chicos, hola chicas, que tal, como estamos hoy, estoy en un nuevo juego, se llama Corporate Lifestyle Simulator Es un juego de zombies, la acabo de comprar en el Steam, cuesta a 99 céntimos Y la verdad es que pintaba bien, voy a enseñaroslo La historia va de un tío que está en su oficina y de pronto aparecen zombies Y tiene que utilizar las herramientas que tiene la oficina para escapar y matarlos a todos, según la situación Es que tienen el cuerpo muy grande para la cabeza tan pequeña que tienen Pero vamos, como no puedo activar los subtítulos ni nada, o sea, es así Bueno, estos son las misiones que tenemos que hacer Voy a llamar a su madre Tenemos que matar a 55 zombies, ¿vale? Ahí va, vale, al principio tenemos solo, solo, solo el puño, ¿eh? O sea, ahora mismo yo tengo varias armas, por lo que me las sacaban, o sea, me las han dado para probar el juego Por probar el juego Pero no deberían estar, mira el extinto, como mola O el taser, el taser sí que quita O las cadenas, esto es... Ah, no, vale, yo pensaba que eran unas cadenas Y es que es el teléfono Es el típico teléfono, es el cable del teléfono Bueno, pues, la empresa se llama Supercorp Voy a bajar un poquito el sonido del... este, porque... A ver, cállate ya, cojones No hacen más que estar hablando todo el rato Voy a subir un poquito la música Sí, eso Y los efectos Ahí Te voy a dejar Hostia, 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 hostia Espérate, espérate, espérate Me voy a quedar sorderas Esto sí, música Ahí Un poquito más normal Vale, vale, así sí Hostia, la música es muy machacona, eh La música es muy machacona Tenemos que liberar... No, rehenes Supervivientes Esto es un superviviente, esto es otro Ves, vete conmigo Estúpido ¿No? Pues nada Por aquí te pegó Pilas Para... Luego, más adelante Consigues todas las armas del juego Las consigues, eh Te las van dando por misiones y tal Pues va, qué hostia me ha dado Qué hostia me ha dado Hola, señorita Seguro que eres secretaria de alguien Vale, tengo que matar A cincuenta y cinco Y llevo veintiocho Ya os digo, este juego es muy sencillo Pero... Os acordáis que os comenté Que jugaba todos los juegos O sea, que jugaba un juego nuevo al día O sea, no me lo suelo comprar, obviamente Pero la verdad es que por un dólar Y siendo así... De este estilo y tal Pues digo, voy a probarlo A ver qué tal se porta el juego Por cierto, creo que tengo esto muy alto Vale, sí Voy a bajar un poco Los cascos Porque me estaba quedando Otra vez sordo Y... Tiene la sensación de que tenía que estar gritando Para hacerme oír Y mirando la pantalla Y resulta que no Que se escucha bien Entonces la culpa es... ¡Hoy va una agrapadora! ¡Oh, que me cuesta! ¡No, no, no, no! No, quiero, quiero la agrapadora Es un arma nueva, chicos No, déjame pasar Déjame pasar Quiero pasar a por la agrapadora ¡Hijo de puta! Déjame pasar Déjame pasar Vale, vale No, no, por ahí no voy a poder pasar tampoco Vale, necesito Necesito, necesito No, ahí no voy a ir Necesito la tarjeta Necesito la tarjeta Necesito encontrar a alguien Que lleve una tarjeta en la cabeza Para sentirme realizado Vale, esto está cerrado también Necesito un tío Con una tarjeta en la cabeza Vale, esto también está Vivo Joder El control es un poco extraño Hasta que te acostumbras Y tal Muy extraño Poco, poco O sea, he jugado poco O sea, si me preguntáis sobre tal No tengo ni puta idea de Lo que estáis viendo Que no sé si he llegado a la tercera misión Y ya está O sea que tampoco Puedo saber Cómo funcionan las cosas Vale, esta muchacha podría rescatarla Rescatarla Macho tío, está todo cerrado Puta mierda de Empresa Está también cerrado Ese, ¿por qué no? ¿Por qué no nos llevamos a la gente? No sé por qué no nos estamos llevando La verdad O sea, no sé por qué No me la estoy llevando ¿Tú te quieres venir o qué? Porque solo puedo llevar cinco personas Rescatado, rescatado Pero no sé por qué no me siguen Pues no, estoy mirando Y no te... No veo la tarjeta por ningún lado Tío, quiero la agrapadora Quiero la agrapadora Quiero dame la agrapadora, hombre Mira cómo pega la pata La... La... La tía Ay, señor Bueno, vamos a ir aquí Termina la misión Y punto He matado 54 de 55 No podía hacer otra cosa He rescatado 10 de 11 Y he roto 323 cosas De 1380 Bueno, como veis Tenemos a nuestra secretaria A la cual van a poseer Y... Le vamos a pegar Una... Una... Un no más tú Una aburida Que se va a cagar Ahí estamos Venga Tengo que matar a 74 Zombies Para que me den la visión Bueno, hay 74 zombies Mejor dicho Vale, esto Los marrones ahora son más duros ¿Vale? Aguantan bastante más Hostia, es más que quita más Que el palo Pero... La verdad es que quita... Quita bastante, sí Luego más adelante Creo que la tercera misión Eh... Te impide... Mira la tarjeta Mira la tarjeta Te impide... Eh... No puedes romper nada Eh... Nada Más de 200 objetos Y tienes que estar Continuamente Vigilando cuántos objetos Llevas rotos Para no repetirlo Vamos Vale Aquí... ¡Grapadora! ¿Cómo ataca la grapadora? ¿Acapa a distancia? ¿Ataca a distancia? ¡Sí! ¿Qué me dicen? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Que esto es burrísimo Ah, no, no Que se gasta, se gasta Hostia, pues... Es chicha la grapadora, eh O sea, yo uso grapadoras en el curro todos los días Y no es así ¡No! ¡No! Toques a mi secretaria ¡Muere! ¡Dio puta! ¡Dio puta! Y esto... Mira, rompo aquí y punto Y pasa de dar vueltas Pasa de dar vueltas He salvado a este Que se va a venir conmigo Vamos a matar por aquí peña Vamos a matar peña, venga O sea ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Hola Secretaria Digo que son secretarias por la forma en la que visten Más que por otra cosa O sea, no es sexismo como tal Simplemente es, pues eso Visten como una secretaria No... Pero vamos No es nada malo ser secretaria No sé si me explico Es que ese secretario no es necesariamente malo Es un trabajo Hay que hacerlo Alguien lo tiene que hacer Ahí va una estrella No sé qué hace eso Alguien tiene que hacerlo Oh, una burbuja de... Soy inmortal, bichis Soy inmortal, bichis Mira, mira, mira Te voy a pasar por encima si puedo ¿No? ¿No? ¡No! Se me va a ir el tiempo Y no voy a poder pasar por encima Sí Oh, lo mato de un golpe además Vale Me quedan tres Lo cual voy a matar a esos tres Estos dos se han quedado aquí Perdidos los dos Los pobres Vale Estas todes Quedan... Vale Aquí tengo otro Y me queda otro más Me queda otro más Que va a estar... Ah, no Este, tú ¿Por qué no te vienes conmigo? Vete conmigo No seas... Asustadizo Mira, por aquí puedo salvar a más gente Ya lo he visto ahí abajo Venga, vente conmigo Vente conmigo Ea Pues... No Macho, qué raro se juega esto con teclado O sea, con ratón tiene que ser bastante mejor Que con ratón Con mando Tiene que ser bastante mejor Como no tiene subtítulos Voy a pasarlo Porque... La verdad es que este juego No sé yo Realmente Pero creo que La historia Es un poco Innecesaria O sea, innecesaria no Estaría bien que lo hubieran pulido un poco Porque he estado echando el oído Un poco a las conversaciones Y bueno El doblaje no está mal Se escucha flojo y tal Y las voces Pues no tienen expresión ninguna Pero... El problema es que al no tener subtítulos A mí el inglés oído Se me da muy mal Mira, mira Esto es como lo que duran Mira lo que duran estos Cago en una leche Ahí está, pues venga Ahí Venga Venga Venga, venga Venga, venga Ya os digo El juego está En... En Steam Para Steam O sea Lo podéis comprar directamente En la plataforma de Steam Por 99 céntimos O sea, merece la pena Desde ayer Yo os lo recomiendo Ferviente Ahí va Vale Este es el que no puedo No sé Vale Pues voy a ir con cuidado Porque llevo 82 Y creo que no puedo romper más O sea No puedo romper más de 200 Entonces Vamos a ir con cuidado Porque golpes Es muy común Dar golpes sin querer Vamos a ir con cuidadito Que no nos cuesta nada Mira, ahora que tengo el por 2 Ahora que tengo el por 2 No tengo la tarjeta No puedo entrar ahí Voy a por el taser Uy va Me encontré aquí a 1 Bueno, a 2 Muere Muere No Pues nada No sé por qué tengo 2 Me han dado 2 Porque me Voy por la visión O ¿Cómo? ¿Se pueden lanzar? O es que no lo sé ¿Qué es eso? Grapas Creo que ha sido grapas Me como todos los golpes Todo lo que me lanzan Me lo como Vale Llevo 101 rotos Lo cual no debería Ahí va Debería preocuparme bastante Lo que rompo No Madre mía 109 He pasado de 100 Ah no Creo que era 108 Si Vale Más grapas Ala Mira, mira, mira Venid por aquí Venid por aquí Hijos de puta Pero hijos de puta Venid aquí Aquí A mi vera Maricones A mi vera Venga Aquí voy a hacer brazo Mira, mira que brazo Mira que brazo tengo Madre mía Madre mía Esto es una gozada Esto es una gozada Padre Ahí Y no he roto nada Madre mía Casi me matan Hola 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 Nala Pues me quería apartar Macho Putas perspectivas Vale Ya tengo la llave Puedo pasar por aquí Puedo pasar por aquí Que por aquí no hay nada Lo cual es curioso Puedo venir aquí arriba Hola Que tal Pinche Pinche huevones Que me quedan aún Quince Y catorce Me quedan Lo cual son bastantes Como para decir Me queda poco Hola 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 Que tal Hola Mira doble puerta Que esto Esto Me recuerda Me recuerda A lo A la casa blanca Que tiene cuartos de baño Para negros y para blancos Según dicen Yo nunca he ido Pero según dicen Es así ¿Dónde está nada más peña? Mira que me quedan doce Aún doce 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 Zombies me quedan aún Por el amor de Grim Ah vale Vale Por aquí Que no había terminado No había terminado No había terminado Eh No me mola Nada Nada Que estén todas las mesas En medio Eh Venga Ahí vamos Ahí vamos Venga 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 Aquí no tengo que salvar a nadie Supongo que Me habrían comentado En el Ay no sé como se llama Cuando te cuentan la historia Y te están contando De un tío hablando Mira Queda este Y otro Y otro ¿Dónde está el otro? Muere Muere Maricona Aquí estás Aquí estás Cariñín Mírate Te va a matar con la pistola Con la Me ha ido con la pistola Con la grabadora Va a distancia Pero no quita mucho Pero es la polla Se ha catado cero personas Y roto menos de doscientas cosas Perfecto Ahora tenemos que matar Al Asesor de proyecto No sé Tu jefe Vamos Que es un zombie Tiene mil de vida Y te lo tienes que cargar Muévete hijo de puta Ahí estamos Ahí estamos Ahora sí Ahora sí Taser 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 Me dropea algo Me da Madre mía Ven aquí Ven aquí Pégame aquí Pégame aquí Ay casi Uy 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 No Me ha matado 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 Por Dios Y por la virgen Dios Puta Puta Es que no es justo Le empiezo con la munición Que tenía antes Creo Uy Uy Madre mía Cómo le sangra la vida Cómo le sangra la vida Que antes me ha acercado mucho Esto ya es otra cosa Ya Te voy a matar con esto Con el teléfono Con Toma 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 Vale Vale Ha muerto Ha muerto Has destruido Al zombie de Tim Ahora Ahora Está Aquí es donde me he quedado O sea No sé Qué hay que hacer más Sé que está el tío este Con una sierra eléctrica Enter the chainsaw Ayúdale Ah no Me puede ayudar Con su sierra eléctrica Vale Keep him close Creo que Keep him Es Que lo mantenga cerca Que esté cerca Vale Don Prese Vale Perfecto Tengo que matar A Matar O salvar Ya no lo sé Vale Vale Matar 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 Sí Matar Sí Vale Y tengo que ir salvando peña también Lo cual es bien Vente conmigo Vente conmigo Furcia Venga Mira Hay aquí dos más Vente conmigo Y vente conmigo Venga Que llevo una sierra eléctrica Que aquí no lo comemos Nos comemos aquí a todo Venga Puedo llevar una sierra Sí La segunda La tercera Es más una sierra eléctrica Parece un pato macho Como mola Vale No Vale Vale Es rápido Es rápido el tío La IA es buena La IA contra la IA Me refiero O sea No es lo mismo La IA contra un ser humano Que la IA contra IA Ahí Venga Venga Destrozarlos Destrozarlos Me cago en la hostia Que me han matado otra vez Esto es imposible Jack London Esto es imposible Pues no me gusta Me voy a cambiar Voy cambiando de arma Uf Pero es que no tengo Vale Pues mira Voy a ir así Empujando a la peña Venga Empujando a la peña He dicho No Me quedé sin munición Wey Mira nada Voy a ir así A lo Evil Dead Ay como se llama esa pelita Roríficamente muertos En castellano Ey Que tú eres mía Que tú eres Ah vale Que vale Ya eres mía Vale Muere 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 Vete conmigo Yes Mola Yes O sea no le da emoción ninguna A la voz Es como si fuera Un robot muerto Yes Me recuerda al Google Translate La voz del traductor de Google Venga venga Así así vamos Venga Yes Tío me río Me río solo de gilipolleces Pero yo Mira Yo solo tío Venga 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 Tenemos que matar a muchos aún Aún hay que matar a muchos Pero os parece ser que Estoy matando yo solo Hijos de puta ¿Queréis matar? Mira Podría haber cogido Ese extintor la verdad No 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 La vida La vida Madre mía El de verde tenía Vida como para No sé Alimentar Mira Una tarjeta Una tarjeta Tarjeta Mátalos Sierra eléctrica Señor Chainsaw Vale vale Y tú estás muerto también Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es esto de aquí que no sé que es Un lápiz Un lápiz Hostia Y lo lanzo Lanzo lápices a lo estrella ninja Tío A lo estrella ninja Va Pero es que son consumibles Es que la puta es que son consumibles Y Dios sepa donde lo pueda volver a conseguir Bien Es que como tienen la misma forma Tío Los zombies y los estes La única diferencia es que tienen el círculo abajo O no Me quedan cinco Zombies Me quedan cinco zombies Y ahora supongo que el de la sierra eléctrica Se morirá ¿En serio? Estaba encima No te estaba atacando La sierra eléctrica se morirá Y yo me quedaré con su sierra eléctrica Y será temporal O sea Me durará X tiempo X gasolina O lo que sea No sé cómo se moverá eso Por batería A la tastazen que me ha dado ¡Pero quieren matarlos! ¡Ah! 19,5 Mira, 20 minutos ahora mismo Vamos a echar otra Que me he quedado con ganitas de más He rescatado 12 de 17 solo Mira, ¿lo veis? Si es que Es bastante Topicazo Estaba buscando una palabra Que no suena así tan mal Pero es que la palabra es topicazo Chainsaw Vale, ahora tengo la Chainsaw Y tengo gasolina Y Vale Zombies Ahora son más Cuando tienen sus brazos y sus piernas Y cuando no, no Ah, vale Sí, es una referencia Que si los destrozan no te hacen nada Vamos Synergy Synergy Vale Que le puedo cortar los brazos y las piernas Y los hago menos peligrosos Hostia Es la hostia este arma, eh Que hace un daño Hace un daño brutal Vale Vete por acá conmigo Vamos a irnos Por aquí Mira Hola Venga, venga Ahí estamos Ahí estamos Pues la dedicación que le echan a este tipo de juegos los desarrolladores No tiene nada que ver con Con Madre mía Si es que Claro, voy cuerpo a cuerpo Con otras empresas, eh O sea, cuando me refiero a estos desarrolladores Me refiero a desarrolladores indies Que se curran mucho los juegos Con pocos o ningún recurso Es increíble Yo siempre los defenderé Aunque hagan cosas malas Porque las hacen, o sea Hay muchos juegos Muchísimos La mayoría de los juegos indies Son basura infame Basura infame y retorcida Que no vale para nada Y cuando no son copias de copias O sea, que realmente es lo Oh, dinero ¿Qué cojones? Ah, esto es lo que pasa Quemo dinero Cuando pego así Buah, qué caña Buah, pero es que he hecho He hecho un polvo aquí tremendo, eh O sea, un polvo, un daño Me refiero Oh, oh, la vida La vida Pero defiéndeme, hijo de puta Defiéndeme Mira, 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 mira Madre mía, la vida Madre mía, la vida Madre mía, la vida Por Dios y por la Virgen Mira cómo me defiendo Con un teléfono en la mano ¿Qué es eso? Aquí hay algo amarillo No sé qué es No sé qué es No sé qué es No sé qué es Lápices, a lo mejor No, 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 no Cálmate Sosiega Sosiega Relaja la raja Relaja la raja, señor No, me cago en la... Pues ya está, chicos Vamos a dejarlo aquí 22 minutos y medio Pasados Casi 23 Y ya está Espero que sea... Mira, George Orwell Este se fue el señor que hizo 1984 Que escribió el libro de 1984 Que quien no lo conozca Os lo recomiendo Es donde está basado V de Vendetta El mundo de V de Vendetta Pues ya está, chicos Aquí tenemos el juego Que la verdad es que Ahora mismo no recuerdo Cómo se llama Company No sé qué ¿Era? Era Ah, no Corporate Lifestyle Simulator Está por un dólar en Steam Le voy a poner a subir Ahora mismo son las... Serán las 4 Las 5 de la tarde Le voy a poner a subir ahora Así que Supongo que para cuando esté subido Seguirá estando a un euro Lo podéis comprar en Steam Y ya está, chicos Espero que os haya gustado Like, favoritos Si no Y nos vemos en próximos vídeos Un saludete Y hasta la próxima Ja, 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 ja